Hola Marcos, hola compañeros de Marcos, hola profesor o profesora de Marcos. Soy Enrique Blanco. Muchas veces me preguntan qué significa ser un compositor contemporáneo. Es una pregunta con la que no estoy normalmente de acuerdo. Uno es contemporáneo mientras está vivo. Bach era contemporáneo en su época. Así fue siempre. A veces me preguntan, por ejemplo, por qué lo compongo como en el barroco. Borges decía que escribir hoy como en el barroco, ponía de ejemplo el Quijote, sería escribir un libro nuevo. El libro sería el mismo, pero nuestras mentes son de ahora. ¿Por qué hacer cosas distintas a lo que se ha hecho siempre? También Borges nos dice algo al respecto. Cada uno tiene su propia voz, cada uno tiene su propia perfección. Intentar hacer lo que ha hecho otro es necesariamente hacerlo mal. Por lo demás, la tradición es que los compositores hagamos siempre algo nuevo y que a los críticos no les guste. Aquí tenéis, por ejemplo, una crítica que se le hizo a Mozart. Simplemente, si lo estáis leyendo, ver que Don Giovanni no está escrito con el corazón o que no es un artista serio es increíble. Pero es todavía mejor esta crítica de la novena sinfonía de Beethoven. Donde, bueno, decir que el himno a la alegría es muy parecido a Yankee Doodle, pues es un poco, como os diría yo, terrible. Y aquí tenéis a Chopin, que por lo visto era un rompetímpanos y ha reunido todo lo inimaginable para producir un efecto de originalidad. ¿Qué por qué no hacemos cosas más populares que gusten más a la gente? Cada uno tendrá una respuesta distinta. La mía es que lo que hago me gusta, me gusta mucho y disfruto mucho haciéndolo. Si queréis, os cuento un poco cómo empecé a componer. Mi vida supongo que no interesa a nadie más que en lo que tiene que ver con la composición. Así que permitidme que os cuente en principio mis primeros contactos con la música. Cuando yo la juro, excepcionalmente no me llamaba la gente como bien. Me hacíamos cosas que... Un día el profesor nos mandó a hacer un proyecto libre y me dio por construir una bala laica. Me puse a enredar con ella. La verdad es que me divertía mucho con ella, pero sonaba fatal, la hice muy mal. Así que decidí comprar una guitarra. El vendedor me acabó convenciendo de comprar una guitarra acústica que tiene cuerdas metálicas. Y la verdad es que era una muy mala guitarra acústica y me hacía daño en los dedos y sangre. De manera que la dejé. Pero al cabo de unos meses me puse a enredar con ella. Y sin saber muy bien ni cómo ni cuándo me salió una melodía que era mía. Empecé a componer, sin que quieras llamarlo componer. Me encantó y desde entonces nunca he dejado de componer. Yo aprendía por mi cuenta y claro, no podía avanzar demasiado. Decidí meterme en el conservatorio para que me dieran técnica. Conocía muy poco la música clásica. Comentándolo con un compañero en solfeo. Quiso remediarlo y me llevó a casa de su padre, que era un gran melómano. Y este señor me puso seguidas la consagración de la primavera, el preludio a la siesta de un fauno y el concierto para orquesta de Bartók. Me quedé en total estado de shock. Me encantó y decidí informarme. Empecé, por supuesto, como músico contemporáneo. Tardé mucho más en entender a Bach y a Mozart. Permítedme que os cuente un poco sobre mi música. A lo mejor es buen momento para añadir que no nos gusta a los compositores, a ninguno, encuadrarnos dentro de un estilo. Si tuviera que encuadrarme dentro de uno, sería dentro de lo que se llama poliestilismo. Es decir, cambio de estilo, cambio de lenguaje en función de la obra que tenga que hacer. Tengo, eso sí, que confesar que tengo un vicio horroroso con la música de gran belleza armónica. Me encanta y me encanta buscar armonías. Mis obras las divido muchas veces en música seria, con las lógicas de visiones que solemos hacer. Música, digamos, en que me planteo algo. Música pedagógica, que a veces hago como ejemplos para mis alumnos o para introducir al público la música. Y música humorística, donde a veces lo que hago son ciertas bromas musicales que a mí, por lo menos, me resultan muy divertidas. Entre pedagógica y humorística, aquí tenéis una invención. Sigue totalmente el esquema de invención barroca, pero con sonoridad un poco rockera y sobre el tema de Smoke and the Water. Música, digamos, en la música de la música. Música, digamos, en 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 la música. Aquí os presento otra obra, esta con una intención más seria. Hace un tiempo se me ocurrió hacer lo que yo llamaba tweets en música. Piezas muy, muy breves. El único condicionante que me ponía era que duraran menos de un minuto. Y en este caso tenéis una de una colección de seis que hice para una antigua alumna violenista. Música, digamos, en la música. 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 Música, en la música. Música, digamos, en la música. Música, digamos, en la música. Música, 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 en la música. Música.